Hola Cami, ¿cómo va? Hola Ale, buen día. Muy linda historia, como todas las que traes, pero ese además yo creo inspiradora, conmovedora. La historia de Alexis Salinas, yo la recuerdo, porque fue una noticia que nos impactó en su momento. Aquí en el noticiero creo que hasta fue a estas horas. Fue baleado, perdió la visión o quedó muy comprometido. Era un jugador de fútbol, no sé si tenía futuro de crack, pero era un laburante del fútbol, un trabajador del fútbol. Soñaba con triunfar en primera y bueno, la carrera se truncó. Sí, así mismo como vos lo decís, estaba a punto de debutar en primera y lamentablemente el año pasado sufrió un hecho de inseguridad que le hizo perder el 80% de su vista. Esto hizo que su vida cambie de un día para el otro, inesperadamente, y la realidad es que fueron meses muy difíciles, donde él la tuvo que luchar, tuvo que pasar por situaciones muy complicadas, pero gracias a Dios hoy va a volver a jugar a lo que más le gusta, al fútbol, a la pelota, con el equipo de los murciélagos. Fue convocado y la verdad que primero, bueno, es un orgullo que vuelva a animarse y a jugar en este equipo. Y después, bueno, lo tenemos a él para que nos cuente. ¿Cómo estás, Alexis? Sí, Alexis, gracias por tu tiempo. Y después preguntarte cómo estás y cómo fue este llamado. Hola, buen día, buen día para todos ahí en el estudio. Gracias a vos, Cami, por haberte comunicado conmigo y, bueno, dame esta oportunidad de dar esta nota. Muchísimas gracias a vos. Y, bueno, lo de Martín surgió... Él se comunicó con mi papá y después pudo comunicarse conmigo porque, bueno, yo, después de lo que pasé, yo no quería tocar más las pelotas ni con la mano y, bueno, él pudo hablar conmigo, pudo motivarme, pudo transmitirme esas ganas que tiene él de que yo esté en su equipo y, bueno, y ahora estamos trabajando y estamos con muchas ganas. Alexis, ¿a vos te interesaba, antes de que te pasara lo que te pasó, te interesaba la historia de los murciélagos, conocías la historia de los murciélagos o te enteraste recién después del incidente? Sí, conocía por... bueno, lo escuché en las noticias, pero, bueno, nunca me enfoqué, nunca lo seguí. Y después de que a mí me pasó lo que me pasó, a los meses escuché sobre ellos y me hablaban sobre ellos, pero, bueno, como te dije antes, yo antes no estaba muy interesado, pero, bueno, Martín y mi familia y mucha gente que me rodea, nada, logró que le haya dicho que sí a Martín y pueda ahora estar trabajando con ellos. Claro, y Alexis, en el video vemos que la pelota tiene como un plástico, ¿no? ¿Cómo es un poco el entrenamiento y a qué se debe esto? La pelota, la del sonido, ¿me decís? Sí, el sonido y, claro, claro, es para eso. Sí, porque hay dos videos. Hay un video que tengo una pelota con la bolsa de nylon, que, bueno, que fue que Martín me dio esa idea, que fue el primer video que surgió. Sí, después está la pelota, que hice videos con la pelota que me mandó Martín, que es la que usan ellos profesionalmente. Y, nada, esa pelota tiene sonido y la verdad que me guío bastante bien. Y, nada, los videos esos son para mandarle a Martín. Martín me pidió que, día por medio, agarre la pelota y que explore, que le saque todo el jugo posible y que le mande los videos a él. Y, nada, estamos trabajando así por ahora, porque, bueno, por esta pandemia no se puede hacer mucho. Yo, recién esta semana, empecé a ir al Instituto Román Rosé, donde estoy trabajando lo que va a ser mi vida paralela, ¿no? De volver a salir a las calles, volver a manejarme sola, a independizarme un poco. Y, por ahora, estoy trabajando más con ellos. Y, con Martín, lo estamos hablando. Es un trabajo que, bueno, tengo que tener un poco de paciencia por esto que estamos pasando. Alexis, ¿qué sentiste cuando volviste a patear una pelota? ¿Qué sensaciones recorrieron tu cuerpo, tu corazón? Y, como que estaba todo normal. Sentí que estaba todo bien, todo normal. Y, la verdad que, nada, me trajo muchos recuerdos. No solamente patearla, sino que pisarla un poco. Eso, nada, me trajo muchos recuerdos de muchos partidos, de muchas cosas. Y me dio muchas ganas y motivación para... Pisarla, Alexis, pisarla en los videos. Estamos viendo claramente que no te olvidaste. Y la pisás bien, ¿eh? Sí, eso, por suerte quedó. Y, bueno, le estamos metiendo. Y, Alexis, ¿en algún momento pensaste que no ibas a poder o que te iba a costar? Sí, sí, obviamente. Fueron muchos meses de llanto, de sufrimiento, de pensar. Y, sí, eso pasó por... Muchas veces pasó por mi cabeza de no poder, de no poder levantarme, de no poder levantar a mi familia, ¿no? Que es por lo que ahora voy, el objetivo que tengo es levantar a mi familia, que mi familia vuelva a ser feliz después de la desgracia que pasamos. ¿Sos de mirar la mitad del vaso lleno en este caso? Porque uno te escucha y uno ve que por ahí ya estás, ya diste vuelta a la página y ya estás buscando empezar una nueva vida, diferente a la anterior, pero nueva y en donde también podés encontrar la felicidad. Claro, sí, es lo que busco, es lo que trato, buscar la felicidad mía y la de mi familia, que podamos volver a estar como antes y no sentir ese sabor amargo que sentimos y que sentíamos, ¿no? Y que creo que voy a poder cambiarlo. Y, Alexis, ¿algo que hayas aprendido estos últimos meses? Capaz que aprendí a ser un poco más independiente. Antes capaz que dependía mucho de... Pasa que soy el rey acá en mi casa, soy el más chico y me atendía a todas las mujeres. Entonces ahora como que con esto de hacerme independiente y todo, ahora me estoy independizando un poco más. Bueno, Cami, una historia que nos enseña, ¿no? Totalmente, ¿no? Y aparte, digo, la manera de reinventarse, de volver a confiar en uno, me parece que eso es lo más importante y a destacar, ¿no? Esto de que volviste a confiar en vos a pesar de todo. Sí, sí, eso se lo agradezco a un montón de gente que me apoya, que me da una espalda enorme, a mi familia, a gremiados futbolistas, a amistades, a mi novia, a mucha gente se lo agradezco que, bueno, gracias a ellos es porque estoy con este ánimo, con estas ganas, fue por todo el apoyo que recibí en todos esos meses de tristeza, ¿no? Gracias, Alexis. Y dale para adelante, vamos. Gracias. Dale, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haberse comunicado conmigo y, bueno, saludo a toda esa gente que me rodea y a esas amistades que, bueno, que los aprecio mucho. Bueno, Alexis Salinas, ¿eh? Nos enseñó que se puede seguir, pese a las adversidades. Fue una situación que él estaba, como leí que dijo algunos de los integrantes de su familia, estaba en el lugar equivocado, no tenía nada que hacer ahí, no tenía nada que ver y, lamentablemente, terminó de esta manera, ¿no? Sí, y hay que siempre pensar en las segundas oportunidades, ¿no? Como no quedarse en la tristeza, en la angustia y que se puede salir adelante. Gracias, Cami. Gracias, Ale.